Este, ubicado justo en medio de uno de los carriles, ha sido responsable de más de 20 accidentes, según reportan los vecinos de la zona. Aquí está este hoyo que dejó Interapas, ya tiene tiempo, ya lo han reportado y no nos han hecho caso. Entonces han caído, han caído unas siete de moto, han caído en el hoyo y se caen y se vienen arrastrando con todo y su moto. Carros como unos diez que nos hemos dado cuenta se les han tronado las llantas. La fuga de agua fue reparada, pero el trabajo quedó incompleto al dejar la excavación. Este descuido ha generado múltiples problemas a conductores y vecinos. No se ve el hoyo y le hemos puesto piedras, le hemos puesto llantas, pero no se fijan y se las llevan. Entonces está muy, mucho, muy mal este agujero. Y la otra es de que cuando llueve toda el agua de la presa de la feria, aquí pasa el desagüe. Yo aquí pongo una lámina para que no se me meta el agua. Vecinos expresan estar cansados de tener que improvisar señales para evitar que más personas sufran accidentes. Pues es un peligro. Han venido otras personas del ayuntamiento y les hemos dicho, los candidatos han venido y les hemos explicado todo y pues todo queda nada más en puras promesas y pues ya no sabemos ni qué hacer. Con imágenes de Cruz Briones, Mario Guerrero, Atención Ciudadana.